Especialistas en marketing digital consideran que las empresas se están encajonando demasiado en el uso técnicamente de las redes sociales, cuando existen otros medios que se pueden utilizar para generar interacción con los diferentes stakeholders. Cuando yo genero, por ejemplo, en redes sociales, genero una campaña donde yo puedo capturar clientes, yo puedo hacer una vinculación con una plataforma de correo electrónico para poder seguir el proceso. Si tengo colaboradores dentro de mi empresa, saber que si yo tengo un CRM, le puedo asignar a cada uno de mis colaboradores clientes que yo conseguí por medio de campañas en redes sociales que vinculé con correo electrónico. Entonces, siento yo que las empresas en realidad sí están muy enganchadas en el tema de las redes sociales, pero el problema que estoy viendo es que se me quedan solamente con el concepto de redes sociales y no quieren indagar qué más allá podemos hacer. Efectivamente, hay muchos empresarios que no se atreven todavía a experimentar por diversos temores. Uno puede ser el fracaso, como toda persona, da miedo a lo desconocido, sin embargo, toca, fuera, porque si no se meten en este tren, definitivamente van a quedar fuera de los próximos meses, semanas, próximos años, de lo que sería el comercio digital. Hoy en día, la tecnología te permite hacer cosas que antes no se podía, a través de distintos procesos con el uso de herramientas. Algo tan simple como el uso de WhatsApp, que es una herramienta que es muy buena y que las empresas la están utilizando, pero hay procesos en el uso de ciertas herramientas. Yo no puedo enviarle a un cliente un mensaje por medio de WhatsApp y menos en difusión porque ni siquiera lo va a recibir, porque ni siquiera me tiene en su base de datos, o sea, nunca va a llegar ese mensaje, no le puedo enviar una información cuando él todavía no la está solicitando. Hay un proceso. Lo primero que tienen que pensar las empresas en este proceso es digitalizar cada uno de los procesos que tienen dentro de su organización, ya sea una empresa pequeña o sea una empresa grande. Eso es indiferente. Me parece que una de las principales innovaciones es que tienen un feedback de primera mano de los usuarios o sus compradores o visitantes a los sitios web, las redes sociales, porque permiten testear o saber un poco sobre lo que se está gustando, lo que no está gustando y poder hacer una redirección en su estrategia para poder llegar a sus consumidores. Me parece que esa es una de las principales innovaciones y lo otro es brindar la experiencia al usuario, al consumidor de cómo se consume este producto, las características. Las empresas más grandes utilizan el Big Data. Sin embargo, existen otras herramientas que aún no han sido exploradas. El uso de las nubes, las empresas todavía no lo están usando y hay muchos espacios en la nube que son gratuitos completamente. Hay aplicaciones gratuitas que nos hacen la vida más sencilla. Algo importantísimo, el manejo de equipos. Procesos donde el equipo tiene que trabajar cierto tipo de funciones y dentro de un equipo cada quien tiene que cumplir su papel, pero una persona tiene que encargarse de estar supervisando el proceso completo. Hay aplicaciones también para eso, que te ayudan y te hacen la vida más sencilla. ¿Pero cómo incluir la tecnología en los procesos operativos de las empresas? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es tener una estrategia. Una estrategia que vamos a plantear y vamos a definir el paso a paso de lo que vamos a hacer. Ahora, lo ideal sería que lo hicieran en etapas, porque si nosotros pensamos en digitalizar y lo queremos hacer de un solo romplón, como diríamos en Buenica, es bien difícil. ¿Por qué? Porque es mejor iniciar con una etapa donde yo voy a integrar ciertos medios, ya no es un tema de integrar dispositivos, porque inclusive con un mismo dispositivo podemos hacerlo todo, pero donde puedo integrar ciertos medios que me van a ayudar y poco a poco voy integrando más medios que me ayuden a poder tener un mejor alcance. Hay que tratar de quitarse el miedo y luego buscar cómo asesorarse para poder dar los primeros pasos. Y después que dan los primeros pasos, va a depender un poco de su tipo de empresa, porque no se puede recomendar de manera genérica a una empresa seguir los siguientes pasos y no se hace un diagnóstico de lo que la empresa está haciendo, su público, su contexto, tanto social, político y económico, pero también un poco el análisis de las herramientas tecnológicas que tiene y poder hacer una estrategia más eficaz. Si no puedo contratar a alguien que me ayude en este proceso, yo tengo que capacitarme. Es la única forma. Capacitándote porque por medio de una capacitación de una persona que realmente conozca acerca de lo que está sucediendo y cómo lo pueden utilizar ellos a su beneficio, ellos van a poder crecer. Inclusive hay muchas capacitaciones en línea, capacitaciones gratuitas, acerca del uso de CRM, acerca del uso de estrategias de email marketing, cómo pueden generar bases de datos. Hay muchas capacitaciones. Sin duda, la tecnología es una herramienta que permite a las empresas lograr optimización, mejora de los procesos de producción, organización, competitividad, entre otras ventajas. Margin Pozo, Voz TV.